¿Qué rayos me pasa a mí? Te quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te mantengo quedar Mejor tú sigues feliz Y a mí que me llama el diablo Y este es suyo, Tino No hay nada más Candinas, muchas candinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el merófono No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo quedar Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Arájate, cabrón Un día te fuiste de mí Gracias por ver el video